Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hay tensión en el Rosario, en el norte de Nariño, luego de que habitantes de ese municipio obligaran al ejército a salir de la zona. Los uniformados hacían labores de patrullaje. Este es el momento en que habitantes del municipio del Rosario, en el norte de Nariño, rodean a un grupo de soldados que cumplían labores de control y protección territorial, presionándolos para que se retiren. A través de un comunicado, el ejército dio su versión de los hechos. Fueron rodeados por quienes serían habitantes del sector, los cuales se presentaron ante los uniformados portando machetes y pretendiendo provocar a la tropa. A su vez, se dirigieron a ellos con palabras soeces, exigiéndoles abandonar el sector y expresándoles que no eran bienvenidos allí. Cabe recordar que en esta zona de Nariño fue secuestrado un patrullero de la policía. Es por esto que hubo un aumento en el pie de fuerza. Las tropas, con el objetivo de evitar confrontaciones con la población, también se retiran del sector, siendo escoltados por los mismos. Ante esta situación, la Administración Departamental expresó. Planteamos unas mesas de diálogo, de trabajo entre todos los sectores, para generar confianza y evitar a toda cosa cualquier tipo de circunstancias que vayan en contra de las mismas comunidades. En esta zona hay presencia de cultivos ilícitos y funciona también como corredores de narcotráfico. Corrado y vamos allá.